¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 19 de mayo del año 2020. Hace una semana, Rafael Simancas atribuyó los malos índices de España sobre el coronavirus, nuestros malos datos, a que Madrid está en España. Y luego atribuyó los malos datos de Madrid a que en Madrid gobierna el PP, que lo recorta todo. Carmen Calvo ofreció ayer una versión distinta. Yo no me había dado cuenta nunca, la verdad es que a veces los mapas los tiene uno en la cabeza y los tiene mal. Yo no me había dado cuenta nunca que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta, no exactamente, pero casi en línea recta, en horizontal, que son tres de las grandes ciudades donde se ha dado problemón del demonio. Y otro día leyendo, porque decían, parece que tiene que ver con un determinado, con unas determinadas temperaturas que no son ni muy frías ni muy cálidas. Habían acabado dándose cuenta a base de darle muchas vueltas de cómo esto ha afectado, a diferencia de otros países que están o por arriba o por abajo de ese tramo. Problemón del demonio no es una calificación epidemiológica, pero se entiende lo que estaba queriendo decir la señora Calvo. Lo otro, que estas cuatro ciudades al estar casi en línea recta tengan parecidas temperaturas y eso explique que sean de las más afectadas, esto la verdad es que yo ignoro si tiene o no tiene alguna base. Pero en boca de la vicepresidenta no sólo tumba la doctrina a Simancas, sino que deja en mal lugar a la otra vicepresidenta, a la cuarta, porque Portugal no parece que esté ni más arriba ni más abajo. Está más al oeste, según la vicepresidenta Rivera. Vemos que hemos cambiado el eje geográfico de las explicaciones. Para ella no es estar más al este o más al oeste, sino estar más arriba o más abajo. Con Madrid ahí entre medias. Entonces ya no es por los recortes del PP. La verdad es que Carmen Calvo, felizmente, felizmente recuperada para la primera línea de la política, tras haber dejado atrás esta enfermedad tan traicionera que es el coronavirus, resolvió bien su comparecencia de ayer en la Comisión Constitucional. Se desenvuelve con soltura la vicepresidenta en estos exámenes, porque es capaz lo mismo de citar sentencias del Tribunal Constitucional, que seguramente la mayoría de los diputados allí presentes ni ha leído, que lecturas científicas que ya ha ido haciendo por su cuenta, fruto de la curiosidad que sentimos todos, pero más ella que ha pasado por una situación muy complicada por saber sobre el coronavirus. Descartó a la vicepresidenta que se le pueda reprochar a su gobierno haber estado a por uvas mientras el coronavirus nos ganaba terreno, y aún menos que se le pueda reprochar a su gobierno estar queriendo un estado de alarma de un mes para no tener que arremangarse cada 15 días despachando con Rufián, con Ortúzar, con Inés Arrimadas. El estado de alarma, dice la vicepresidenta, que lo quiere el gobierno porque si justamente un mes ya cubrimos toda la fase de desescalada o no, y podemos seguir estudiando cómo reformamos la ley de la salud pública. A ver, sobre lo ágil y lo atento que siempre estuvo el gobierno al coronavirus, mencionó ayer la vicepresidenta Calvo que en febrero ya crearon un comité interministerial, es verdad que lo crearon, y que incluso se reunieron algunas veces, es verdad que se reunieron. También es verdad que no tomaron ninguna medida que se recuerde, pero eso fue porque se fiaron de la Organización Mundial de la Salud, que según Carmen Calvo no paraba de decir que lo tenía todo controlado. Esta era una epidemia controlable. Y por eso el gobierno no decreta, según este relato, el estado de alarma, 14 de marzo, hasta que la Organización Mundial de la Salud no ha declarado a su vez la pandemia, que fue el día 11. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara la situación de pandemia. Habíamos pasado en muy pocos días, en casi 24 horas, para la Organización Mundial de la Salud, una emergencia controlable a la declaración formal de una pandemia. Bueno, quien le preparó los papeles a la vicepresidenta seguro que no lo hizo con intención de engañar a nadie, pero este relato planteado así puede resultar engañoso. Porque podría parecer que la Organización Mundial de la Salud hubiera estado diciendo hasta el 11 de marzo, tranquilidad, que está todo controlado, hasta que de un día para otro dijo, pandemia, pandemia, emergencia. Podría parecer que fue, pero es que no fue así. Paremos un momentito del relato. Mire, el papel de la Organización Mundial de la Salud en esta pandemia, desde luego, exige, como ha planteado ya la Unión Europea, para empezar una auditoría de cómo se tomaron las decisiones, cómo se hicieron los análisis, y ya veremos si no acaba exigiendo una refundación de la Organización Mundial de la Salud. Exige examinar el papel de la organización y el papel de su máximo responsable, Tedros Abdanom Yebreyesus, que este señor que se plantó en Pekín a mediados de enero para agasajar al presidente chino, que dio por bueno todo lo que le contó el gobierno del señor Xi, y que luego estuvo mareándola perdiz sobre si había o no había una emergencia sanitaria global hasta finales del mes de enero. Siendo todo eso así, recordemos también un par de cosas que el gobierno de España sabe mejor que nadie. El 11 de marzo, en efecto, la OMS declaró pandemia. Y lo primero que aclaró ese día el señor Yebreyesus, es que declararlo pandemia en realidad no cambiaba nada. Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación que la Organización Mundial de la Salud hace de la amenaza que supone el virus. No cambia lo que la OMS está haciendo y no cambia lo que los países deberían hacer. ¿Qué es lo que no cambia? Pues todas las advertencias, todas las recomendaciones que venía haciendo ya la Organización Mundial de la Salud a los gobiernos nacionales desde final del mes de enero. No es que hasta el 9 de marzo la OMS dijera que la epidemia era controlable y el 11 ya de repente dice que no. No, no es eso. Es que emergencia controlable significa precisamente que se puede controlar siempre que los gobiernos hagan su parte del trabajo, hagan su tarea. Mire, esto es lo que dijo el señor Yebreyesus el 9 de marzo. Ha llegado a ser muy real, pero podría ser la primera pandemia en la historia que puede ser controlada. Podemos controlarla, dice el 9 de marzo, y es lo que vuelve a decir cuando el día 11 declara la pandemia. Esta es la primera pandemia causada por un coronavirus y nunca antes habíamos visto una pandemia que se pueda controlar al mismo tiempo. Está diciendo que es una pandemia, pero podemos controlarla si nos ponemos las pilas. De modo que no es como, no es esto, es que hasta el 9 de marzo decían que estaba controlado y luego de repente dicen que no, que no es eso. La emergencia global está declarada desde enero, desde el final del mes de enero, la última semana. A la Organización Mundial de la Salud se le podrá reprochar que no la declarara bastante antes, porque según explicó había diferencia de criterios entre sus expertos, porque se redactó un papel que luego una semana después se corrigió porque no se había explicado bien lo que se quería decir. Controlable. El riesgo de contagio fuera de China estaba declarado alto desde el mes de febrero y por eso, por eso el 9 de marzo la OMS se elogia las drásticas medidas que ya ha tomado Italia. El 9 de marzo es cuando, según el ministro Salvador Illa, el gobierno de España asume, es el día después del 8 de marzo, asume que está empeorando aquí la cosa. ¿Por qué? Porque a lo largo de la tarde, el domingo 8, se han diagnosticado muchos más casos de coronavirus que la víspera, que obviamente no corresponden con casos de contagios que se hayan producido el mismo domingo, ni en las manifestaciones, ni en el fútbol, ni en el congreso de Vox. Son contagios que vienen de antes de todo eso, pero que revelan que el virus ya está en Madrid desde hace días y a pesar de eso se han celebrado todos esos acontecimientos multitudinarios sin prevención alguna. En la práctica ayer la vicepresidenta vino a reconocer que una manifestación es un foco de contagio. ¿Cuándo se refirió en estos términos a las manifestaciones o caceroladas o concentraciones o como usted las quiera llamar de estos días? Se han concentrado muy cerquita, sin mascarilla y están poniendo en riesgo lo que nos ha costado tanto trabajo a todos los demás. Eso lo que es, es un peligro insolidario y egoísta contra todos los demás. Concentrados, sin mascarilla, habiendo un virus, es un peligro. Lo es ahora y lo fue en marzo. Aunque no fueran las manifestaciones del 8 de marzo, ni la causa, ni el origen de que la epidemia se disparara. La parte positiva del día es que la epidemia está en una tendencia, lleva un camino muy favorable. Digamos que los datos de ayer son bastante menos malos que los datos de los días anteriores. Ya hemos contado, menos de 300 diagnosticados nuevos, menos de 60 fallecidos. Hacían muchos días, muchas semanas que no teníamos datos como estos. Parte negativa, pues las previsiones económicas del Banco de España. Para que nadie pueda decirle luego al gobernador que él tampoco avisó, pues ya está avisando. De los tres posibles escenarios que planteó el Banco de España el pasado mes de abril, ya solo quedan dos. Y se ha caído, mala suerte, el más optimista de los tres escenarios. Se lo ha llevado por delante el confinamiento. O sea que ahora, según el Banco de España, lo mejor que nos puede pasar, que la economía española, el año solo caiga, solo, me lo pone usted ahí, entre comillas, solo caiga un 9,5%, solo. Podría llegar hasta un 12,4%, según la última previsión del Banco de España. Que eso traerá más gasto público, ya lo está trayendo consigo. Para apuntalar a las empresas y a las familias, que eso traerá menos ingresos para el Estado, pues parece evidente. Que pasado el primer arreón, habrá que reordenarlo todo, para ajustar gastos y para aumentar los ingresos del Estado, esto también lo considera imprescindible, el gobernador Hernández Decos. Que en materia fiscal, no está pensando que la solución sea crear una tasa específica para las grandes fortunas o una tasa para las tecnológicas. Ayer lo que vino a decir, es que no nos engañemos, que con eso no se solucione el problema gordo que vamos a tener. Que habrá que recurrir a los impuestos que generan mayor recaudación. Y él no los mencionó, pero todo el mundo sabe cuáles son. El IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades. Que yo creo que no podemos hacer descansar o pensar que con cambios mínimos o con figuras impositivas nuevas vamos a ser capaces de afrontar el reto que tenemos por delante. Cuando uno ve la estructura tributaria española, es evidente cuáles son las figuras tributarias que tienen capacidad recaudatoria. Traducido, que el discurso este que dice que solo tendrán que aportar más los superricos y las compañías tecnológicas, y así los demás podremos tener ayudas, subvenciones, prestaciones, y así el Estado podrá endeudarse sin que ninguno nos resintamos, que no hay análisis serio que respalde ese discurso. Que lo que vienen son recortes y más impuestos. Como en 2010 y como en 2012. Solo que esta vez la depresión va a ser tan grande que el gobernador recomienda a los partidos ponerse cuanto antes a contarle al personal lo que hay y a pactar un programa económico para varias legislaturas. Dada la magnitud del reto al que nos enfrentamos, desarrollar plenamente esta estrategia requerirá un acuerdo político que se mantenga previsiblemente durante varias legislaturas.